¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no vivo y es por ti? Quiero que vuelvas, hoy me siento tan solo Extraño tus brazos y que estés junto a mí Extraño tus besos, quiero estar en tus brazos Y hoy daría la vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo sé No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Necesito tu cariño, necesito tu calor Vuelve pronto, te lo pido por favor No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Necesito tu cariño, necesito tu calor Vuelve pronto, te lo pido por favor Chalalalalala 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 Chalalalalala